¡Madre mía! Bienvenida. Vas a conocer a estos chicos. Hola. Pero ojo, solo chateando con tu móvil. Irás descartando candidatos hasta que quede solo uno. Adelante. A quien no le guste viajar, mejor que se quede en su casa. Adiós. Oh, oh, chao. Lo siento. Adiós. Que eso me lo dice mucha gente para ligar conmigo. Tampoco me gustan los celosos, así que quien lo sea, que se vaya yendo mejor. Joder. Tranquila, que soy un actor. Y esto es un experimento. Pero si no andas con cuidado en las redes sociales y hablas con desconocidos, te podría ocurrir algo así. No me lo esperaba. Pero me alegro de que no haya pasado en la vida real. Pues sí, la verdad es que sí, porque puedes hablar como una persona joven, puedes ponerte una foto de una persona joven. Es como muy fácil engañar y también ser engañador. Conozco amigas que, claro que quedan. Y conozco muchos casos. Y amenazarlas con fotos, con que se lo van a contar a sus padres. Es horrible. Ante una situación como esta, lo primero que hay que hacer es decírselo a tus padres. Yo se lo diría. Gracias por ver el video.